Miguel Medina, director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, aseguró este martes que trabajan para solución vial en la parte frontal de la universidad. El enclaustramiento vial que tiene la UAS Recinto San Francisco de Macorís no se resuelve con medidas parciales. El puentecito que está ahí está mal situado, mal ubicado y no tiene la suficiente capacidad para cerca de 20.000 personas que nos movilizamos en el recinto. Por eso estamos solicitando la intervención del gobierno central en coordinación con la alcaldía municipal para que busquemos una solución vial definitiva. Todos los maestros y maestras que entramos en vehículos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco, por la parte frontal tenemos que violar la ley, girando en un lugar peligroso. Entonces, bueno, nosotros no vamos a auspiciar ninguna medida violenta con relación a un embellecimiento que en sentido general el alcalde ha estado promoviendo en el entorno universitario y aportándole apoyo importante a la universidad. Lo que estamos diciendo es que hay que consensuar una solución a fondo definitiva porque el recinto ha quedado prácticamente acorralado, sin acceso vial, ni de manera peatonal, de manera adecuada, ni en vehículos. Entonces hay que buscar soluciones, tenemos que sentarnos a buscar soluciones a fondo, pero de ninguna manera vamos a auspiciar que ningún grupo violento tome medidas de fuerza con relación a medidas que de muy buena fe está tomando la alcaldía municipal, porque es de buena fe, o sea, saltar la verja y caer en la calle puede ocasionar ciertamente accidentes peligrosos. Recordamos que la Dirección de Tránsito del Ayuntamiento Local colocó en la parte de la jardinera frontal una verja que impide el paso para que los estudiantes utilicen el puente peatonal ubicado a pocos metros. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.